Gamer raro soy, en este lugar ideal Cada gamer tiene voz, todo gratis es real Vamos a subir el nivel, hagamos mucho ruido El equipo se hace ver, unido y gozando siempre Rare Gamer es genial, vuelve sin parar Siempre aquí vamos a estar, listos para ganar No hay límites aquí, todo es posible ¿Qué tal amigo? ¿Qué? Menudo catarro malo has cogido, en cuanto las palabras salieron de mis labios lamenté haberlas ¿Hay algún catarro que no sea malo? Se lo pregunté al padre Mahony Padre, dije yo, ¿por qué soy un mocoso de nacimiento? ¿Y qué dijo? Dijo que es mi recompensa por pasarme las noches fuera como un pecador Piadoso presumido, de todas formas, esto no es un catarro ordinario, es la fiebre del heno ¿Polinosis? Gracias, tú no eres policía, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Policía? No, lo sabría si lo fueras Estoy buscando a Shin Fitzgerald, ¿lo has visto? Nunca he oído hablar de él No eres de por aquí Eso no es asunto tuyo, yo no te he preguntado de dónde eres, ¿no? Soy de California Ese es tu problema ¿Conoces a Pigram, el arqueólogo? Es el tipo escuálido que estaba husmeando por el castillo, ¿no? No, no lo conozco ¿Sabías que Pigram estaba realizando una excavación arqueológica? No me meto en los asuntos del resto de la gente, no me interesan ¿Sabes dónde puedo encontrar a Pigram? Ya te lo he dicho, no he oído hablar de él ¿Me puedes decir cómo entrar en el castillo? No sueñes si quieren entrar, chaval El castillo de Lodge Marne está encantado Eso es lo que me dijo el chico de ahí fuera, pero yo no me lo creo Entonces eres tonto ¿Puedo invitarte a una cerveza? Muy amable, estoy seguro, pero yo no bebo de lo que Liri vende ¿Qué le pasa? Ya he visto lo que pueda hacer Los fantasmas no me preocupan Sigo queriendo visitar el castillo No puedes, no está abierto al público No hay nadie que pueda impedírmelo, ¿no? Eso es cierto, nadie humano en cualquier caso ¿Has visto alguna vez el fantasma? Perfectamente, con mis propios ojos ¿Puedes describir al fantasma? Era horrible, una bestia diminuta y deforme De pico largo, con las alas extendidas y aleteando ¿Estás seguro de que no era un animal salvaje? Un conejo, una mofeta o algo así ¿Mofetas? En Lodge Marne no ha llegado el día No, era un fantasma, seguro Creo que ya sé lo que viste en el muro del castillo Yo sé lo que vi Yo no lo creo Era el chico, Mawir ¿Qué? Estaba subido al muro la noche del jueves Él creyó que tú eras el fantasma de Lodge Marne ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? ¿Se supone que eres tú? No, yo no tengo una cicatriz en la cara Y no soy de Oriente Medio No lo sabría decir sin mis gafas ¿Qué te dice esta caja de cerillas? Nada, lárgate y deja de molestarme Échale un vistazo a esta tarjeta de visita Echarle un vistazo ¡Oh sí! Un dibujito de plástico Supongo que no significa nada para ti, ¿no? No Eh, ¿te gustaría estrecharme la...? No, pensándolo bien, olvídalo Nos veremos luego Mr. Fitzgerald ¿El qué? Necesito hablar contigo, urgentemente ¿Qué pasa? ¿Puedo invitarte a beber algo? No, gracias, no debería beber en absoluto Estoy tomando pastillas para los nervios Mal de una pinta y me desmayaré ¿Has trabajado en la excavación del Dr. Pigram? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Maguire dice que sí No irás a creer a ese maldito vándalo, ¿verdad? ¿Por qué no? El cuidador del reformatorio te podría contar algunas historias ¿Has oído hablar de la gema que encontró Pigram? He oído el rumor, pero no puedo creerme todo lo que oigo, ¿no? ¡No! 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 ¿Dónde puedo encontrar al Dr. Pigram? He oído que se ha ido de pesca, no sé dónde ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Ahí no hay nada, es simplemente una vieja ruina ¿Cómo de vieja? La verdad es que no lo sabría decir ¿Has explorado tú mismo el castillo? Solía jugar allí algunas veces cuando era pequeño Entonces uno de los pequeñajos se cayó del muro, se rompió la cabeza y murió Nunca más volvimos a ir ¿Has estado allí recientemente? No ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, por lo menos creo que no Líralo bien, tiene una cicatriz en la cara No, estoy seguro de que no lo conozco ¿Tiene algún significado para ti esta caja de cerillas? No Comprueba este pase Sí, es tuyo, ¿no? No exactamente, ¿reconoces el nombre? Thomas Merlin, no, nunca he oído hablar de él Te veré luego No se mueve ti. ¿Qué has dicho? Eso es lo que vosotros los irlandeses decís, ¿no? ¿Quieres algo o simplemente estás haciendo gala de tu xenofobia? Ah, estaba intentando ser sociable. ¿Es una habitación lo que estás buscando? No sería mala idea. ¿Tienes alguna habitación libre? Podría, si no te importa esperar a que el último huésped se vaya. No hay problema. ¿Cuándo será eso? Cuando venga a recogerlo el enterrador. ¿Conoces bien a Sin, Fitzgerald? Lo conozco lo suficientemente bien como para no venderle más de dos pintas. Es como un niño cuando se mete unas cuantas cervezas en el cuerpo. No me sorprende. Está tomando medicinas. ¿Para los nervios? No les pasa nada a sus nervios. Simplemente es irritable. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? Desde luego que sí. ¿Eres amigo suyo, por casualidad? Ah, no. Intento seguirle la pista. Yo también. Ese hijo de su madre debería estar encerrado. ¿Se alojó aquí, Pigram? Es verdad. En la mejor habitación de la casa. Esa es la que tiene la cama. ¿Puedo ver la habitación de Pigram? La ha ocupado uno de los hermanos del reformatorio. Vienen todos los años para refrescarse espiritualmente. Esa sí que es buena. Su idea de refresco es un buen lingotazo de la negra. No me gustaría molestar a un hombre de Dios. Especialmente si es un hombretón de la casa de los chicos malos. No te culpo, Mick. Ese hermano tiene músculos como de hombre fuerte. ¿Has atendido algún payaso recientemente? No. Tú eres el primero de hoy. En serio. Estoy buscando a un hombre vestido con un disfraz de payaso. ¿Tiene un perrillo blanco con un parche negro sobre el ojo? No creo. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Eres la segunda persona que me lo pregunta hoy. No sé nada sobre el castillo. De todas formas, no son más que viejas ruinas. ¿Quién más te ha preguntado sobre el castillo? Dijo que era periodista. Preguntaba acerca de la gente pequeña. Podría haberle contado algunas historias sobre la gente pequeña. Puede que me hubiera pagado por escuchar lo que quería que le dijera. De todas formas, le eché a patadas. Bien hecho, Mick. Esa es la forma en la que hay que tratar a los periodistas. Tomaré un vaso de cerveza, por favor. ¿Es la primera vez que tomas auténtica Aile? Yo supongo que sí. ¿Qué es la auténtica Aile, de todas formas? Cerveza que se destila por métodos tradicionales a base de ingredientes naturales. No debe conservarse a presión ni refrigerada. Y, finalmente, debe tener un buen cuerpo y un carácter distintivo. En otras palabras, no tiene gas y está caliente. Tiene cosas dentro y te hace caer al suelo. ¿Reconoces a este hombre? No, no lo reconozco. ¿Qué quieres de él? Tengo una cuenta pendiente. No quiero ningún problema dentro del bar, mister. Si lo que buscas es pelea, vete a ver al padre Mahoney. ¿Un cura? ¿Un hombre de hábito? Claro. Y enseña a boxear a los niños en el club de la juventud. De acuerdo con Mahoney y fortalece el carácter. ¿No es verdad, Pat? ¿No te enseñó a ti el arte del pugilismo? ¡Doyle! Lo siento, Michael. Estaba a cien millas. ¿Qué has dicho? Ah, no importa. ¿Reconoces esta caja de cerillas? No, señor. Gracias. Casi como si se hubiera dado cuenta de mis intenciones, el viejo miserable retiró el alambre de la mesa. Aló, Colar, Jekut. Nico. ¿Quién es? Soy yo, George. Ah, hola, George. ¿Dónde estás? Estoy en Irlanda. ¿Qué tal es eso? Es un poco soporífero. Comatoso, diría yo. ¿Llegaste a hablar con Pigram? No lo he encontrado aún. Pensé que lo mejor era llamarte primero. ¿Estás bien? Estoy muy bien. No te preocupes por mí, George. ¿Alguna señal de nuestro amigo el payaso? Bromeas. Posiblemente nunca ha oído hablar de Lodgmarn. No. ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? El brazo del hombre reposaba sobre la toalla, impidiéndome moverla. Hola, me llamo Stobart, George Stobart. ¿Qué tal, mister? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Conoces al doctor Pigram? ¿Que si lo conozco? ¿Que si conozco al buen doctor en persona? No, no lo conozco. Quiero decir, sé quién es, pero no lo conozco de hablar con él. ¿Sabes algo acerca de la excavación de Pigram? Solo sé que no tenía las herramientas adecuadas para el trabajo. Lo que necesitaba eran palas y un JCB. Pigram estaba excavando en busca de restos históricos, no de carbón. ¿Es eso un hecho? ¿Y para qué demonios? Es la ciencia de la arqueología, Pat. Entender cómo vivía la gente por medio de los restos que han ido dejando. Un día puede que los arqueólogos excaven nuestros restos. Imagínate eso, mister O'Brien. Me pregunto qué encontrarán. Bueno, no serán cabezas de flecha y vasijas. Cajas de cartón de comida rápida y condones de sabores lo más probable. ¿Es verdad que Pigram encontró una gema valiosa? ¿Qué? Es la primera noticia que tengo. ¿Dónde has estado, Pat? Esa gema es la comidilla de todas las ciudades que hay entre Lodge Mar y Validun. Nadie me lo dijo. Qué suerte tuvo el desgraciado. Así que por eso se escabulleron. ¿Hubo alguien del pueblo que trabajase en la excavación de Pigram? Yo mismo lo intenté. Pero ese engreído historiador me llamó incontinente. ¡Qué cara! Pues como si no hubiera acabado más agujeros que el resto de ellos todos juntos. ¿Recuerdas haber visto a Sin Fitzgerald en la excavación? Veamos. Entonces, creo que la caja de los sesos necesita una miaja de engrase. ¿Puedo invitarte a algo? Pues claro que sí. Dame algo de beber para este amigo. ¿Quién? ¿Toyle? ¿Te ha engañado para que le pagues algo? Deberías avergonzarte, Patrick. ¿Otra de lo mismo? Esta vez solo una pinta, Michael. Una pinta de la tostada marchando. ¿Te acuerdas ya de Sin Fitzgerald? Puedo ver la escena como si fuera la misma semana pasada. Ahora que lo pienso, era la semana pasada. Fitzgerald estaba allí seguro. Él y un puñado de estudiantes. Estaba hablando con el jefe. ¿Me puedes decir algo sobre el castillo de la colina? Oh, yo no sé mucho de nada. Deberías preguntarle aquí al señor O'Brien. Él escribe las listas de reclutamiento. No serás tú uno de esos tipos de la historia. Ah, no. Estoy pasando unos días de asueto. ¿Y eso qué es? Asueto, Pat. Es lo que los americanos llaman vacaciones. Oh, vale. ¿A Lodzmar? ¿Vienes de vacaciones a Lodzmar? Claro. Es un sitio muy bonito. ¿De dónde demonios eres, mister? De California. Lo conozco. De ahí vienen las ciruelas pasas. Ah, sí. Entre otras cosas. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? Ese tipo tiene una jeta guapa, eso es cierto. Es una estrella de cine. No te confundas. Esta es la cara de un psicópata asesino. No. Bueno, ahí sí que he metido la pata. ¿Reconoces esta caja de cerillas? No. Hasta la vista. Hola, ¿qué tal? Me llamo George Stobart. Encantado de conocerte, desde luego. Yo soy O'Brien. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sabes dónde puedo encontrar al profesor Pigram? Es demasiado tarde para encontrar a ese tipo. ¿Está muerto? No es eso. Sino que se ha ido del pueblo. Un motivo de resentimiento con nuestro estimado huésped, podría añadir. ¿Por qué se ha enfadado el dueño por la partida de Pigram? Porque ha perdido a un huésped de pago. Por eso, más que eso, queda la cuestión de una cuenta sin pagar. El pobre Michael se pone fuera de quicio con el tema de su negocio. Y yo no le echo la culpa. ¿Puedes contarme algo más del dueño? Big Lady es lo que podríamos llamar un aspirante asofisticado. El problema es que su idea de la sofisticación se extiende hasta el límite de poner periódicos en el lavabo. Nunca he entendido por qué hizo eso. Ahí dentro está demasiado oscuro para leer. Es verdad. ¿Has pasado alguna vez la mano por la parte de dentro de la puerta? Las pintadas están escritas en braille. ¿Sabes dónde se ha ido Pigram? Lo siento, pero no lo sé. Levantó el ancla en la oscuridad y navegó antes del amanecer. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué sabe? Una conciencia culpable o una misión secreta. Sea cual sea la razón, no le vamos a echar de menos en Lodgemarth. Quizás ahora que se ha acabado todo el lío de la gema, podamos volver a la normalidad. ¿Qué puedes decirme de la gema que encontró Pigram? Esa es una gema que no deberían haber cogido. Un hombre tiene que estar poseído por la avaricia para codiciar esa piedra. ¿Qué interés tienes tú en la joya? Tú no eres un periodista, ¿verdad? Ah, no. Da gracias al cielo por eso. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Mr. O'Brien? Es una buena vista, ¿verdad? Se remonta al siglo X, ya sabes. Por supuesto, la mayor parte del edificio actual fue añadido mucho después. ¿Se pueden visitar las ruinas? ¡Oh, no! Es demasiado peligroso. De todas formas, no queda nada de interés. Pigram no pensaba eso, ¿no? Ah, ya, pero no es difícil conseguir que estos chicos de historia se entusiasmen, ¿no? Dales un hueso para jugar y se ponen tan contentos como cachorrillos. ¿Fue Pigram el que desenterró el trípode en el castillo? Si no era el mismo hombre, era su hermano gemelo. ¿Y adivinas qué hizo con el trípode? Lo mandó a un museo de París. Yo lo he visto. ¿Has oído hablar del fantasma? Más que eso, lo he visto. Y permíteme decírtelo. Es un espectáculo horrible. Así que no es simplemente una leyenda local. ¿De verdad hay un fantasma de Lodgmarn? ¡Oh, no! Estaba hablando del fantasma de la ópera. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, nunca lo había visto antes. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Yo diría que ese diseño es de Oriente Medio. ¿Qué me puedes decir sobre este pase? ¿Groove Electronics? Nunca he oído eso. Adiós, de momento. No estaba escuchando. ¡Oh, no! Ok, lo siento. Hola. Doyle me dijo definitivamente que tú trabajaste en la excavación. No vas a creerle a él, ¿no? Patrick Doyle es un imbécil y un sinvergüenza. Incluso si lo fuera, te vio hablando con Pigram. No puedes probar eso, mister. Te veré luego. Te veré luego. Te veré luego. Perdón. Perdón. Sí, señor. No quiero nada. Basta con que me des un grito cuando quieras algo. Noối. Ahí. Ay. No. No. Y ya. Ay. No. ¿Dónde crees que vas? ¿Perdón? No se admiten clientes detrás de la barra. ¡Jamás! ¿Dónde crees que vas? Agarré la rejilla y tiré fuertemente, pero no se movió. Hmm, de ninguna manera. ¡Eh, Mawir! ¿Qué? ¿Estás seguro de que Fitzgerald trabajó en la excavación? Oh sí, era él seguro. ¿Te mentiría yo? Bueno, él lo niega. Justo la noche pasada los vi juntos. Ojalá me lo hubieras contado antes. ¿Qué hacían? Pigran le dio una caja a Fitzgerald. Él no parecía muy contento con ello. Lo sabía. Pero ¿cómo voy a convencerle para que me la entregue? Rómpele los dedos. Yo no podría hacerle eso. Yo podría. Gracias por la oferta, chico. Pero intentaré una estrategia más sutil. ¿Cerillas chinas? En el periódico leí que Pigran había encontrado una gema legendaria. Es verdad. Ha sido la comidilla de Lodgemar toda la semana. Tú no has visto la gema, ¿verdad? Diantres, no. Yo creo que Pigran se escapó con ella. Si yo fuera él, me iría a Ámsterdam, la trocearía y la vendería. Podría llevar una vida de rey en lugar de cavar hoyos. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Fitzgerald? Está dentro, pero no conseguirás de él nada razonable. ¿Y eso? ¿Está bebido? Está como un conejo asustado, un manojo de nervios. Toma, el hombre está asustado hasta de su propia sombra. ¿De qué está Fitzgerald asustado? De todo y de todos. Así que no debería tener ningún problema para hacerle hablar. Es pan comido, pero no le asustes demasiado. Prueba con el toque suave. Engrásalo un poco. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Maguire dice que te vio trabajando en la excavación. Lo que es más, te vio hablando con Pigran. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me pillarían. ¡Qué suerte la mía! Acosado por un delincuente y un lerdo. Necesito hablar con el doctor Pigran, si todavía vive. ¿Qué quieres decir? ¿Corre peligro? Sí, y tú también, si estoy en lo cierto. ¿No te manda la seguridad social? Diantres no. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, estaba cobrando el paro a la vez que trabajaba para Pigran. No estoy en situación de hacer juicio, Sim. Ese es un asunto entre tú y tu conciencia. Lo único que quiero es hablar con Pigran sobre la gema. Pero él no está aquí. Ya lo sé. Pero te dejó a ti ese paquete, ¿no? Entonces, ¿dónde ha ido Pigran? No lo sé, lo juro. Vino a verme esta mañana temprano. Dijo que se iba. Me pidió que le diera este paquete a un tipo llamado Marquet. Enséñame lo que hay en el paquete, Sim. Yo... yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Se lo prometí al profesor. ¿Y qué? No tenías tantos reparos con la chapuza del paro. Así que, qué mal ahí en echarle una miradilla al paquete de Pigran. No conoces a esa gente. No puedo. No me atrevo. ¿Qué encontró Pigran en el castillo? La entrada a una cámara subterránea. Estaba llena de tierra y escombros. Y Pigran hizo que nosotros lo excaváramos. Desenterramos una habitación secreta. Una capilla escondida. ¿Encontró Pigran la gema en la habitación del altar? No lo sé. Hizo que nos fuéramos y no quiso decirnos por qué. Media hora después salió fuera. Estaba blanco como el papel. Cerró la excavación y echó los candados al castillo. Nos despidió a todos. Por lo que parece, Pigran había descubierto algo más que la gema. Esta es tu última oportunidad para enseñarme el paquete, Fitzgerald. He tenido paciencia contigo, pero ha llegado la hora de ponerse duro. Pero me matará. ¿Quién te matará? El hombre de París, Jacques Marquette. Pigran me dijo que si le daba el paquete sin abrir, no volvería a saber nada del tema. Pero que si engañaba a Marquette, sería hombre muerto. Yo me ocuparé de Jacques Marquette. Dame a mí el paquete. No, ¿por qué iba yo a confiar en ti? Ya no sé en quién confiar. Ojalá no hubiera oído hablar nunca de la gema del Oxmar. ¡Ey! ¡Acabo de ver un gran coche! ¡Sal de aquí, McWear! Vuelve cuando tengas la edad. ¿Qué está gritando el chico? ¡Un deportivo rojo enorme! ¡Han atropellado a St. Fitzgerald! ¡Sal de aquí! ¡Ese tunante ruidoso! ¿Podrías mandar un poco de aguardiente medicinal, Michael? Ah, sí. ¿Y quién va a pagarlo? ¿Yo no? No, yo tampoco. ¡Cajo! Estaba diciendo la verdad sobre Fiji, mister. Vamos, cálmate. Ahora cuéntame lo que ha pasado. Yo estaba aquí, ocupándome de mis propios asuntos. Cuando allí que me veo, este precioso coche deportivo rojo subiendo la colina. Venid a ver eso, dije. Y para allá que me voy, para verlo de cerca. Y entonces, Fiji sale disparado del paz y casi se choca conmigo. Pues bueno, sale pitando hasta la carretera. Bueno, es como si el coche volara hacia él. Era demasiado rápido para el pobre de Fiji. Y le salió volando por encima. ¡Jesús! Dije yo. Yo creí que se lo cargaba. Y entonces, el conductor sale de un salto y no me podía creer lo que veía en mis ojos. ¡Iba vestido de duende! ¿Tiene este duende alguna cicatriz en la mejilla? No lo pude ver. Llevaba una estúpida careta. ¿Eres un agente especial? Siento defraudarte, muchacho. Pero no. ¿Dejó caer algo Fiji al cuando le atropellaron? No vi nada. ¿Pasó tan rápido? Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Tiré del interruptor hacia abajo, pero al hacerlo me pillé la mano. ¡No! ¿Qué haces? ¿Aló? ¿Quién es? Soy yo, George. ¿Estás bien? Sí, por supuesto que sí. Bueno, cuídate. Volveré pronto. Sí, gracias por llamar, George. ¿Alguna señal de nuestro amigo el payaso? Bromeas. Posiblemente nunca ha oído hablar de Lodgmarn. ¡Hola de nuevo! ¿Qué? ¿Qué es eso que estás haciendo? Es un collar, hijo. Ah, claro. Hecho de alambre de acero. ¡Exacto! Un collar para mi niña bonita. Cuando mi queridita lo sienta alrededor de su tierno cuellecito, será mía. ¡Toda mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Viste alguna vez a Pitgeral en la excavación de Pigram? Nunca he oído hablar de ninguno de los dos. Así que haces lazos para atrapar conejos. ¡Exacto! ¿Tienes algún problema con eso? Pues claro que lo tengo. ¿No es doloroso? Solo si me pillo los dedos. Me refiero a los conejos. ¿Sienten mucho dolor? Puedes apostarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No estás preocupado por lo que le haya podido pasar a Pitgeral? No. Eh, ¿te gustaría estrecharme la... no, pensándolo bien, olvídalo. ¿Qué significa para ti esta nariz roja? Supongo que estás pidiendo para una acción benéfica. No, solo quiero saber si has visto a alguien llevando una nariz como esta. No, no he visto a nadie. Nos veremos luego. No, 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 no. En cuanto el viejo tipo miró hacia otro lado, agarré el trozo de alambre. Perdona. Sí, señor. No quiero nada. Basta con que me des un grito cuando quieras algo. De alguna manera logré beber el brebaje espeso y dulce. Me sentí extrañamente impulsado a pedir incluso otro, aunque mi instinto me aconsejó en contra. El brazo del hombre reposaba sobre la toalla, incidiéndome moverla. Cuando el hombre levantó el brazo para beber, yo le arrebaté la toalla. ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo, mister? ¿Qué sabes sobre duendes, Doyle? ¿Duendes? ¿Son esa gente pequeña de los que estás hablando? Toma, y una prima mía estaba casada con uno de ellos. Ah, vamos. ¿De verdad crees que me voy a creer eso? Te estoy contando la pura verdad. Se quedó dormida encima de un anillo encantado, ¿sabes? Cuando se despertó, ahí estaba él, un hombrecillo pequeño, todo de verde. Cuéntame algo más acerca de tu prima y el duende. Ah, no. Bueno, la joven Mary se quedó sin habla, especialmente cuando el duende se levantó y habló con ella. Sé mi novia, querida mía, dice él, y nunca desearás más riquezas. Ok, dice ella, y él le pone un anillo de margaritas en el dedo. Amén. Así que ahí lo tienes. Prueba de que la gentecilla pequeña existe. Eso no es ninguna prueba. Todo lo que tienes es la palabra de ella. No es cierto. La primavera siguiente ella tuvo un bebé pequeñito. ¿Se convirtieron en realidad las promesas del duende? ¿De qué promesa hablas ahora? De que ella nunca desearía más riquezas. Eso es lo más extraño de todo. Nunca las deseo. Creí que habías dicho que estaba pidiendo el subsidio social. No, Pat. Cierto, Mr. O'Brien, pero hay riquezas y riquezas. Ella me dijo, Pat, dijo, este maravilloso chiquitín es toda la riqueza que puedo desear en la vida. Hasta la vista. Perdón, Mr. O'Brien. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora qué? El chico me contó que se llevaron a Fitzgerald en el mismo coche que lo atropelló. Maguilla siempre está contando historias. No sé de dónde la saca. De la televisión, supongo. O de los tebeos. Si yo fuera tú, me tomaría lo que dice con un puñado generoso de sal. A mí el cuento de Maguire sobre el coche me suena bastante posible. Dice que el conductor iba vestido como un duende. Ese chico tiene la cabeza llena de muñecos de peluche. Adiós, de momento. La cita de Maguire sobre el coche me suena bastante. Adiós, de momento. 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 Gracias por ver el video. ¡Hola! ¿Hablas inglés? Pues vaya. ¿Y qué pasaría si dijera que no? Implicar conocimiento bajo la apariencia de negación. Ciertamente una paradoja curiosa. Le eché la mirada que había perfeccionado cuando tenía 12 años e iba a ser el hipnotizador más grande de todos los tiempos. Era mortal. ¿Estás intentando hipnotizarme o es que estás estreñido? Desgraciadamente había perdido práctica. ¿Has visto al Dr. Pigram? No. Ha recogido y se ha ido. ¿Sabes a dónde, por casualidad? De vuelta a Inglaterra, supongo. ¿Crees que la desaparición de Pigram se debe a la maldición? Observa los hechos. Desenterró la gema y desapareció. ¡Bingo! No se necesita estudiar la carrera de matemáticas para pensarlo, ¿no? No necesita ser pitágoras y tener una calculadora. Supongo que no. Pigram se ha escapado con la gema. Por casualidad, ¿has visto un coche rojo deportivo en la carretera? Vi el reflejo de un destello rojo en la colina y oí el bramido. Desde luego que era un ruido horrible. ¿Un coche deportivo, dices? Un Ferrari, para ser preciso. ¿Un coche de carreras? ¿Y qué estaba haciendo aquí? El pobre tipo debe haberse perdido. El conductor del Ferrari estaba envuelto en un accidente. ¿Ah, sí? Sí. Atropelló a alguien a la salida del bar. ¡Qué idiota! ¿Cómo pueden pasar cosas así? Iba demasiado rápido. ¿Tan rápido que se metió debajo del coche? Quiero decir que el coche iba demasiado rápido. Pero cualquiera pensaría que el idiota lo habría oído llegar. Quizás conocías al hombre que atropelló el Ferrari. Se llama Sim Fitzgerald. Ah, lo conozco de sobra. Es sobrino mío. El idiota responsable de atascar mi carro de heno. ¿Lo mató el coche? Ah, no. Aparentemente le hirió. Pero se lo han llevado por la fuerza. Bueno, es un alivio saberlo. ¿No vas a buscar a tu sobrino? ¿Para qué? Por lo que dices es demasiado tarde. ¿Podrías denunciarlo a la policía? Mejor no. Además, ¿qué pueden hacer ellos? Podrían organizar una búsqueda. Solo tienen una bicicleta entre todos. En cuestiones de quién tiene una aceleración mejor, yo apostaría mi dinero por el Ferrari. Creo que debes saber en qué lío se ha metido Sim. No estoy seguro de que quieras saberlo. Pero tú eres su tío. Llevas su misma sangre. Tienes razón. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Si no me quedo aquí de guardia, cualquier idiota puede intentar subirse al montón de heno. ¡Qué dilema moral! ¿Quedarme aquí y vigilar esta construcción agricultural potencialmente mortal? O irme en búsqueda del sobrino pródigo, el hombre responsable de dicho accidente. Necesito pensarlo con calma. ¿Por qué? No hay ningún problema. Tienes razón. ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Demoleremos el montón de heno. No tienes que demoler el montón de heno para ir a buscar a Sim. Yo me quedaré aquí en tu lugar y advertiré a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para subirse. Maravilloso. Creo que debería empezar mis averiguaciones en el bar. Se encaminó en dirección al bar de McDevitts, dejándome que contemplara su montón de heno. ¡Gracias por ver el video! Por más que empujé con toda la fuerza del mundo, no conseguí nada. Ni se movieron. Necesitaba pensar en algo. El montón de heno llegaba casi hasta arriba de la pared. Incluso si me hubiera estirado todo lo que podía, no hubiera alcanzado la pared. Lo que necesitaba era un trozo o dos de Alicia en el País de las Maravillas. Lo que necesitaba ser un trozo o dos de Alicia en el País de las Maravillas. Quizás no. Mmm, esa no es una buena idea. Era el tejido empapado que había encontrado en las alcantarillas. Metí los dedos en la grieta estrecha. Se metía unos pocos centímetros dentro de la roca. Metí los extremos de las clavijas de ascensión en la grieta sin argamasa y les di un fuerte empujón. Se quedaron incrustadas en la pared, sobresaliendo para formar un escalón. Y esas no es una gran cantidad. ¡Ey, Billy! El animal me miró con cara de odio. Detrás de la maldad y el resentimiento había una inteligencia fría. ¿Qué tal va, chico? Me sentí tan amenazado como cuando lo del asesino y sus mercenarios en París. ¿Qué tal va, chico? ¿Qué tal va, chico? Era la cabra más vieja, fiera y desagradable que había visto en mi vida. La cabra más vieja, fiera y desagradable que había visto en mi vida. La cabra más vieja, fiera y desagradable que había visto en mi vida. ¿Qué tal va, chico? La cabra más vieja, fiera y desagradable que había visto en mi vida.